¿Quiénes son los ganadores de las medallas por votaciones en Exatelon México, titanes contra héroes? Esta es la pregunta que vamos a contestar en este video. Primero vamos a poner las cosas en contexto. Esta temporada ha tenido muchos cambios, muchas reglas nuevas y muchas votaciones. En esta ocasión habrá votaciones para elegir un medallista hombre y una medallista mujer en general. O sea, en total serán dos medallas para los 17 atletas que están aún en competencia. Y también están haciendo esta dinámica para ayudarle a avanzar más lejos al participante que quieran ayudar. Por eso es muy importante el voto. Y ojalá y espero de corazón que los de TV Azteca no muevan sus hilos para que darle la medalla a quien ellos quieran que avance. Pues como lo comenté en otro video, hay rumores que dice que TV Azteca no quiere que los campeones vuelvan a ser campeones. Es decir, no quieren que Liud Pulido, Mati Álvarez y Aristóo Cáceres vuelvan a repetir campeonato. Quieren campeones nuevos y diferentes. Por lo tanto, han hecho esta dinámica. Eso dicen los rumores. Pero en este video te voy a decir quién debe de ganarlo. A base de lo que he visto en grupos, a base de encuestas, pues hago este video. Pienso que por parte de los hombres, quien debe de ganarla y quien he visto que la gente apoya mucho es Liud Pulido. Y sí, a lo mejor muchos están en contra de esto y otros a favor. Pero a mi punto de vista, Liud Pulido es quien más interacción ha tenido con la gente. Quien más ha llamado la atención por todo lo que ha sucedido en su entorno. No importa si tuvo o no tuvo la culpa. No importa si tenía o no tenía razón. Pienso que él es uno de los candidatos más fuertes a llevarse dicha medalla. En lo personal, si por mí fuera, se lo diera a alguien más. Pues siento que probablemente alguien más se la merezca. Pero en base de popularidad, Liud Pulido es quien se la debe de ganar. Ahora hablemos de las mujeres. Entiendo el cariño y la fanaticada que tiene Mati Álvarez. Si fuera por números, creo que ella es la que se lo ganaría. Pero aquí me voy a basar en otras cosas, en lo que hemos visto en televisión. Y aunque a los fans rojos no les gusta, pienso que Cassandra es quien se la va a llevar. Esto, esta es mi deducción porque Cassandra ha hecho click con mucha gente. Veo que aunque es una de las contrincantes a vencer del equipo de los rojos. Incluso hay fans rojos que la apoyan, que les gusta su forma de ser y le muestran mucho cariño. Por otra parte, también creo que es el máximo estandarte del equipo de los azules. Es quien mayor les representa. Es quien tiene más posibilidades de llevarse el campeonato. Y es, a mi punto de vista, la única que puede ganarle a Mati Álvarez. Y la única forma de ganarle es ganando confianza, teniendo medallas en caso de que esté en peligro. Pues utilizarlas, si está en una eliminación, las utiliza y podría ser algo bastante útil para ella. En conclusión, por base de popularidad y lo que se ha visto en televisión, quien se las debe de llevar es Eliud Pulido y Cassandra. Esto solamente es mi deducción, ustedes también pueden sacar su deducción y tratar de predecir quién se la va a llevar. Y bien, te dejo esta pregunta. ¿Quién crees que se va a llevar las medallas en Exatelon México Titanes Contra Heros? Ahora pasemos a hablar del capítulo más reciente. Eliud Pulido por fin se lleva bien con el equipo de los rojos. Se dio cuenta que ellos no eran el problema. Las cosas las estaban viendo cada quien diferentes. Y yo les voy a estar planteando muchas cosas de todo este tema de las polémicas del equipo de los rojos para llegar a una mejor conclusión. Y también vamos a estar hablando de las medallas que les van a estar dando a los competidores con más votos. Así que si quieres saber esta información, quédate en este video. Que vamos a hablar muchos temas al respecto. Y también te voy a decir quién va a ganar la primera salvación. Y bien, ahora hablemos del avance. Me quiero enfocar específicamente en la parte donde vemos a Eliud Pulido. Y todo el equipo rojo lo está apoyando. Y es que aquí hubo una división horrible. Y no quiero echarle la culpa a nadie que si fue Ana y Pamela o que si fue Pato y Sudiquei los causantes de todas las desgracias que ocurrieron. Lo que voy a plantear es lo siguiente. Muchos se quejan de las medallas transferibles. Que si salvaron a Carmelita. Que si enviaron a Analago a propósito. Aquí, Mati Álvarez, algo que le admiro. Es que ha sido lo más neutral posible. En un lugar donde le puede llover de todo. Reclamos. Y que tuvo la culpa. Que quien sabe que. Yo me sigo preguntando. ¿Por qué Analago le guarda resentimiento a Mati Álvarez? A lo que yo he visto en sus entrevistas. Analago señala que Mati Álvarez no la apoyaba emocionalmente. Pero es que cada quien somos diferentes. O sea, igual unos saben comunicarse mejor. Y otros tal vez no sepan expresar sus sentimientos. O saber qué decir cuando alguien está triste. Y no por eso es mejor o peor persona. Simplemente algunos tienen la facilidad de la comunicación. Y otros no. Y pienso que Mati Álvarez entre en el grupo. Que no sabe expresar bien sus sentimientos. O que no puede ayudar a la gente como ella quisiera. Pero se ve que es una persona que trata de hacer siempre bien las cosas. Y eso pues le molestó a Analago. Es a mi punto de vista. Y por eso empezaron tantos problemas. Y la división de equipos. Y que Eliud y Pamela y Ana hicieron un grupo. Contra todo el otro grupo del otro equipo. Que trataba de buscar lo mejor para el equipo. Y sí, se ayudaron entre ellos. Vamos a poner la siguiente situación. Si Eliud Pulido hubiera tenido medallas transferibles. Sin duda se las hubiera dado a Pamela y a Analago. Y no por eso lo hace peor persona. Y no por eso está tratando de dividir al equipo. Simplemente quiere que avancen sus amistades. Que avance su pareja. Que ellos lleguen lejos. Para tener la mejor convivencia. Y no por eso el equipo se tenía que molestar. Ni los fans. Es algo que aún no llegan a comprender. Y ojalá llegasen a comprender algún día. Ya Eliud Pulido tiene su medalla transferible. Él va a decidir si se la da a alguien. O si se la guarda para él. No va a ser egoísta si la guarda para él. Pues a mi punto de vista. Ya no está Pamela ni Analago. Lamentablemente la ganó muy tarde. Pero créanme. Si la hubiera tenido en el domingo de eliminación. Donde estaba Pamela y Analago en peligro. Obviamente la hubiera utilizado. Y se le hubiera dado a Pamela. Pero que tal si esa medalla que le da a Pamela. Le hubiera afectado a Analago. Y Analago hubiera sido antes eliminada. Antes de tiempo. A poco eso no le hubiera molestado al público. A poco no hubiera generado más polémica. Así es esto. Y ojalá entiendan alguna vez. Tanto los participantes nuevos. Que vayan a entrar al Hexatron. Como los fans. Que todo esto es espectáculo. Que no hay que tomar coraje. De un participante u otro. Todos hacen las cosas. Lo que más les convenga. Tanto emocional como físicamente. Y no por eso se les debe de tachar como malas personas. Ese es mi punto de vista. Y veo que muchas personas dicen que después de la eliminación. De Analago y de Pamela. El equipo ya no ha tenido problemas. Y la verdad aquí es que sí. No ha habido problemas. Porque Eliud Pulido ya se puede concentrar en las carreras. Ya se puede concentrar en lo suyo. Y de una vez les anticipo. Si hay un doble de eliminación. Donde esté Pato, Aristeo y Eliud. Tienen todo el esfuerzo.